Las celebraciones del primer día de la Feria del Condado de Ventura fueron opacados con la muerte de un joven hispano que falleció tras haber sido acribillado en esta ciclovía aledaña al Conti Fairgrounds. Solo cuesta un dólar el primer día y se llena de mucha gente que no es de aquí. Ya a las 10 de la noche, tres de los asistentes, descritos como jóvenes de 20 años de edad, salieron de la Feria del Condado y por alguna razón caminaron hacia la Oscura Vía, un lugar que se ha convertido en un refugio de indigentes. En la feria hay seguridad, pero acá atrás no hay. Entonces, si quieres venir a tomarte un trago o fumar algo, te vienes para acá. Todo ocurrió aquí como a las 10 y 22 de la noche. Según la policía, la víctima caminaba con dos individuos. Luego de una pelea que terminó aquí, el joven de 22 años recibió cinco balazos. Observé a dos muchachos corriendo. Uno vestía una sudadera y jeans, y el otro pantalones cortos y una camisa blanca, comentó esta mujer, que prefirió ocultar su identidad. Hoy la policía del Condado de Ventura ha emprendido una cacería humana para encontrar a los sospechosos que huyeron hacia el sur de la vía de ciclistas, dejando atrás el cuerpo de la víctima cuya identidad aún no ha sido revelada por la policía. Desde el Condado de Ventura, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.